La empresa minera Condor Gold de origen británico dio a conocer los avances para la construcción de la nueva mina La India en el municipio de Santa Rosa del Peñón en León y tienen previsto la producción anual de 75.000 onzas de oro, convirtiéndose en la segunda mina más grande de Nicaragua. El proyecto a través del análisis de estos años y de estudios finales, el proyecto hemos decidido desarrollarlo en dos etapas. Vamos a tener una etapa inicial que es la que vamos a estar compartiendo con ustedes este próximo año, que es de una planta de 1.500 toneladas por día. Eso ya está decidido por la Junta Directiva de Inversionistas y posteriormente, tres, cuatro años después, va a haber una ampliación de esa capacidad de 3.000 a 3.000 toneladas por día como planta de procesamiento. En esta etapa inicial, la inversión fue recalculada y hoy en día tenemos una inversión de 50 millones de dólares para la planta de procesamiento de 1.500 toneladas, más inversión adicional, que esa no la tenemos definida claramente todavía, para la continuidad de trabajo exploratorio. En definitiva, en el 2022, porque todo este año 2021 nos vamos a dedicar para empezar la construcción y la compra de la planta de procesamiento, que también toma tiempo para que llegue al país. Sin embargo, en el 2022 estaríamos asegurando que la construcción ya haya sido terminada y que se empiece la producción como tal. Durante este proyecto se han implementado 14 programas. La inversión social que hace la compañía es significativa, es muy importante y va a venir creciendo a medida que las etapas de la mina van avanzando también. Nosotros hemos hecho mención de que vamos a impulsar un programa de formación comunitaria. Esta va a ser uno de los proyectos más importantes y más significativos, ya que vamos a formar alrededor de 500 personas para que trabajen en la mina. Son personas que no tienen formación ni experiencia en minería industrial. El presupuesto varía. Actualmente nuestra inversión social anda en 250.000 córdobas de manera mensual en los diferentes programas. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias!